La Tierra te cura, donde la naturaleza se manifiesta a través de las plantas y hierbas para proporcionarnos bienestar y salud para una vida sana. La Tierra te cura, un programa conducido por la enfermera y terapeuta Alicia Cuellarreyes, tratando temas de la herbolaria tradicional. Véalo todos los viernes por imagen y política. Muy buenas tardes a todos ustedes, pues un viernes más del programa de La Tierra te cura. Aquí su terapeuta Alicia Cuellarreyes, desde Cuesca, Cualcos, Veracruz, México. Pues vamos a conducir este programa en el nombre de Dios Todopoderoso. Pues ahora sí, en nuestro mes de enero, primer mes del año, y esperemos en Dios Todopoderoso, que todos ustedes tengan en lo que cabe, según la voluntad del Padre, para cada uno según lo que necesite, lo reciban y sean sus planes, sean cumplidos según ustedes hayan deseado, siempre y cuando sea para bien y beneficio de ustedes y de su familia. Porque a veces Dios no nos da las cosas porque quizás nos vamos a perder o nos vamos a accidentar un buen carro y la verdad decimos, ¿por qué no lo tengo? Porque nos está salvando nuestra vida. Bueno, son unos puntitos por ahí. Bueno, pues gracias aquí a la licenciada Susana Rosado, a la doctora T. Rosado, al ingeniero Pepe Arana, que pues somos compañeros, están ellos al frente de aquí y pues gracias a ellos que nos conducen, nos hacen, pues hacemos este programa dirigido por ellos y sobre todo por el ingeniero Pepe Arana, que por ahí tiene ya una diapositiva. Bueno, pues ahí vamos a tomar un tema así muy ligero, pues recopilado, concentrado para no enredarlos muchos. ¿Han visto ustedes unas bolitas de cebo que salen por acá en la espalda? Es que me salió una bola de cebo, aquí tengo una bolita de cebo. Pero dice el doctor que no me es dañino, que es un quistecito benigno, que no pasa nada. Perfecto, sí tiene razón. Su médico, porque es un quiste, es un lipoma, es una bolita de grasa, de cebo. A veces llegan a salir, ahí está, miren la cara, en la mejilla, en el pómulo y esa bolita, mira, ahí está. Gracias, ingeniero, por eso lo quiero mucho. Esas partes no molestan, a menos que llegar a estar presionando en esa parte exactamente donde lo puso el ingeniero Pepe. Ahí puede ser que esté presionando por ahí algún nervio, alguna venita y ahí sí la puede llegar a molestar, ahí requiere de una cirugía. Esto no es otro tratamiento más que cirugía, pero si no molesta, usted puede vivir toda su vida con esa bolita de cebo ahí que se forma. Y ahí te lo voy a decir quiénes los pueden producir en el cuerpo porque se llegan a producir. Ahí está, estamos hablando de que son pues unas, está formado por células de tipo grasoso, pues es pura grasa, que forma el tejido adiposo, esa parte amarilla es el tejido adiposo y se presenta abajo de la piel, si están viendo la piel está un poquito más abajo. Y pues no pasa nada, no es cosa del otro mundo, pero a veces sí se ve feo y por estética, pues se lo van quitando más y es en la cara, como ahí se presentó en la frente, puede ser en el pómulo, ahí está en la espalda. O sea, generalmente dan la espalda a nivel de los hombros, de las costillas, en las pompas, en el cuello, en el tronco del cuello. Raras veces en las extremidades, mire, eso sí está fatal, ahí ya requiere de una cirugía, recuerdo a su diagnóstico del médico, porque a veces imposibilita el vaso porque es demasiado. Ahí ya vamos a ver, cuando ya es así, es por herencia, es hereditario, ahí ya tiene otro nombre, que les voy a ir diciendo poco a poco, qué es lo que, por qué salen y por qué, qué nombre se les va a dar. Mire, ahí está en el cuello, es tremendo. Si nosotros no nos ponemos atención, vea lo que llega a pasar. Y la persona dice, no, pues yo vivo tranquilo, no me molesta. Y mientras no le molesta esa bola de grasa, pues ahí lo va a tener, no le afecta. La piel, edad de sí, es muy noble, edad de sí, igual que en un embarazo, se estira y se estira y vuelve a reconstruir, se vuelve a quedar igual, no tan flácido, pero pues sí queda bien la piel. Y pues ahí son unos, en algunas veces, pues son nódulos, a veces causan molestias, dolor al paciente, ahí puede causarle alguna parte que le duela. Y pues tiene muchas formas de presentarse en el cuerpo. No se presenta en las articulaciones, en la mano, como este, el quiste sinovial, que es así como una bolsita de, este, de gelatinoso. Este también lo puede disolver con hierbas, con tratamiento que le dé su médico. El quiste sinovial es diferente, que llega a salir en esa parte de acá. Si está ya comprometiendo el tendón que le está molestando, pues ahí sí tiene que haber una cirugía. Pero mientras no le comprometa, usted pueda manejar su mano. Bueno, ahí puede tener la bolsita, ahí la puede tener de este lado, que generalmente salen en las partes de acá. No le pasa nada mientras usted esté teniendo movilidad normal. Pero si empieza a molestar, que usted quiera apretar, o este dedo se está entumiendo, o molesta, duele, para mover la mano, para sostener algo, ahí sí ya requiere ya un diagnóstico donde el médico le va a decir, bueno, pues vamos a una cirugía. Y fíjese que les voy a decir, es más rápido. Una cirugía, y no van a dejar mentir los médicos que ven este programa. Una cirugía, por decir así, uno te ve para cortar las trampas de falopio. A otra cirugía pequeña también, puede ser una hernia inguinal, puede ser más rápido que esto. Esto, como hay muchos tendones, o sea, hay arteria, hay las venitas, entonces tiene que estar sosteniendo y tiene que estar con mucho cuidado trabajando. Es más tardado una cirugía que dice, ah, pues es aquí pequeño. Sí es de ambulatorio, pero aquí esto le va a dar más trabajo al cirujano. Y dice, oye, ¿por qué me cobra tan caro? Porque aquí, esta parte, estamos trabajando los tendones. Y qué pasa, que el médico tiene que estar en lo que está y no le va a dejar un dedo piezo, o no le va a dejar la mano inmóvil después de su rehabilitación. Ahí es donde nosotros ya metemos, ya que se habían cicatrizado las ventosas, para ir ablandando el tejido, ir quitando la inflamación que tiene, ir desinflamando. Entonces, esta parte es muy trabajosa para el cirujano. Entonces, no crean que porque es así tan pequeñito, pues es rápido, no, es un poquito tardado porque están moviéndolos, deteniendo, los compañeros ahí, las instrumentistas, deteniendo los nervios aquí, mientras se les está cortando y no vaya a llegar a tocar un tendón. Entonces, sí es un poquito tardado la mano. Y a veces nosotros pensamos que es muy rápido, no, pues es más comprometido, qué sé yo, una hernia umbilical, no, eso puede ser de ambulatoria y a las cuatro ya se va caminando. Pero porque es en el abdomen, eso pensamos que es más comprometido, no, es más comprometido la mano porque hay tendones y ahí sí es un poco molestoso. Pues bueno, ya les vamos diciendo cómo, porque aparecen los lipomas y pues los lipomas no requieren un tratamiento así de, que se lo voy a disolver, de ver, quitar, pues sí, puede ser, pero no le molesta, usted puede vivir con él, esa bolita de grasa por ahí, puede también salir, este, qué sé yo, en el glúteo, este, son donde haya grasa, ahí es donde va a salir. Ya les puedo decir qué personas son las que las pueden, este, ahora sí producir en su cuerpo. También, pues, a menos de que cause dolor, pues será retirado su tratamiento para dolor, le puede salir, ahí vienen los tipos de lipoma, le voy a decir, cutáneos, superficiales, que se localiza pues abajo de la piel, en tejidos blandos, también pues espalda, hombro, cuello y pues a veces también en casos menos frecuente que puede ser en los brazos, nalgas o glúteos, cuando sale mucho, pues, se denomina lipomatosis, en muchos casos como el brazo que acabamos de ver, eso es una parte que se puede decir es de carácter hereditario, es que hacen sufrir a las… como también los juanetes que decíamos que es hereditario, ¿por qué me salen? porque a veces es hereditario. Y los lipomas profundos, pues, también son más firmes, que son más, más, este, duritos, su origen pues es intraocio, que ya está metido, vamos a decir, haz de cuenta que estamos en tibia y peroné, por ahí se esté incrustado, no se va a dar cuenta, ahí va a estar, ahí va a estar, quizás un día llegue a molestar, pero pues como no es tan articulación, no le va a molestar, ese también entra intermuscular, igual intramuscular y este tipo de lipoma, pues, es menos frecuente, es menos molestoso, su localización, pues, y su crecimiento pueden pasar desapercibidos, o sea, no le va a crecer como en la espalda que vieron esa bola tremenda, o sea, topa y ya deja de crecer. Lo que sí, en las manos y pies puede ser que lleguen a salir, pero no es tan frecuente. Y su diagnóstico de los lipomas, ahí le va, es fibrolipomas, maxilopomas, de, ahora también, candroides, miolipomas, lipomas de células de hueso, e hibernoma, angiopoma y lipoblastoma. Entonces, ahí están sus diagnósticos y comúnmente, pues, los lipomas se localizan en adultos entre los 40 y 60 años de edad, aunque también entre los jóvenes y los adultos y los niños puede llegar a salir, pero no tanto, ahora sí, pues, padece mucho exceso de grasa. Y aparte, también, en nuestra alimentación comemos mucha grasa, pues, también eso cuenta. ¿Y por qué se aparecen? Bueno, pues, la historia familiar, ahí va, el lipoma, como el que yo vieron en el brazo, es exponencial familiar, que puede ser hereditario también, debido a golpes, lesiones y en las personas delgadas donde se golpean, en esa parte, en el tobillo, qué sé yo, donde se han golpeado, como hay menos músculo, ahí llega a salir la bolita de grasa, puede ser de cebito. Ahí le va a quienes pueden producirla en su cuerpo por obesidad, sobrepeso, en los consumos de demasiado alcohol, los alcohólicos, o sea, que toman demasiado. Por ejemplo, las enfermedades del hígado, si usted tiene problemas de enfermedades del hígado, bueno, pues, ahí van a aparecerle también en su cuerpo, también los lipomas. El nivel alto de glucosa, personas que son diabéticos, igual en la sangre propiciada por su aparición, tienen azúcar en su sangre, pues, también le puede llegar a salir esas bolitas, que la mayoría casi, pues, ya tenemos alguno en alguna parte, pero no nos damos cuenta y no nos molesta, o sea, hay por atrás del chamorro, hay por la, abajo de la rodilla, por un costado, pues, no me molesta esa bolita de grasa y de sebo, no pasa nada. Pero sí, cuando llega a ser un quiste sinovial, que ya es otra cosa, ahí sí hay molestia porque se incrustan, pueden cruzarse en esas partes de aquí, o en el pie igual, y hay Dios, pues, ya no va a poder caminar, hasta que no hagan la cirugía, después viene la rehabilitación, y después ya ni les cuento. Porque yo tengo años que tengo una fractura en el tobillo, en maliolo, y tengo 23 años con un tornillo, y la verdad es muy molestoso cuando llueve, cuando hace frío, y cuando está uno mucho tiempo parada, y muchas cosas. Entonces, el sufrir una fractura, el sufrir una cirugía en los pies, en las manos, pues, la verdad sí es bastante molestoso. Y por lo siento más del lipoma, pues, casi no hay mucho, así que digamos hay mucho dolor, molestia en pacientes, es raro. Ahora, ahí les va, vamos con las hierbas. Las hierbas que le disuelven la grasa, que empezamos que a reducción, y que las algas marinas, y que todo eso, eso es bueno, por ejemplo, la corteza, la cáscara de, que les decía yo, de tejocote, lima, pueden hacer su hervido de tejocote, de la cáscara o de la corteza, los palitos, de lima, tejocote, le pueden poner ahí también, este, un, unos pedacitos de, de cáscara de, de enanche, poquito, porque es amarroso, o unos tres o cinco enanches verdes, también les va a ayudar mucho, hasta para aclarar la garganta, cuando tengan así como flemas, esa me se lo va a quitar. Entonces, si ustedes empiezan a tomar esto, no les hace daño, tómeselo una semana, deja otra semana, la otra semana voy a tomar estos cinco o seis días, no pasa nada, eso le va a ayudar bastante a disolver un poquito las grasas, que se van creando en el cuerpo, a veces también en los labios vaginales, en los superiores, llegan a salir algunas bolitas de grasa, pues lo mismo, se está acumulando grasas en cualquier parte del cuerpo, o sea, aquí no se dice, no pues, pues este, salen exclusivamente en un solo lugar, no, puede ser en cualquier parte del cuerpo, pero, ya las otras partes que le decimos, pues ya se entre, en la parte ósea, pues ya no va a crecer, ahí se va a quedar atorado, esa grasita, ese sévito no le va a afectar. Ahora, en, en las manos, llega a veces en esta parte de aquí, cuando, cuando es este, el quisecinovial llega a salir en esta parte de acá, se le engruesa su dedo, y no lo puede mover, ahí sí ya puede requerir, aparte de tratamiento, pues una pequeña cirugía, entonces, pues yo les invito a que tratemos de comer lo menos que sea de grasa, para no tener por ahí unos lipomas en la cara, y que nos vemos por ahí marcaditos, porque me ha tocado cirugías, que pues ahí está uno, y luego la verdad huele muy feo cuando empieza a salir, porque no nada más es aquí, empieza a exprimir aquí el cirujano, y empieza a salir de los lados, hay unas líneas donde viene saliendo que tiene raíz, y con tratamientos de lo que ustedes quieran, sus toallitas, sus pastillitas, no va a salir, por eso tiene que ir a su médico para que les valore, si les dicen, bueno, nada más es, con eso tómatelo, y se te va a disolver, pues adelante, pero si ya le dicen, mira, pues es que aquí, hay que ver, pues hay que sacarlo, porque está enraizado, entonces ya, ya no se ve tan aquí, sino ya es adentro, entonces hay que exprimir, sacar esa parte verde, esa parte negra, que la verdad, pues andan ustedes cargando, y pues ya le queda bien su piel, y ahora sí con un cicatrizante por ahí, le va a quedar bonita su piel, y se les va a quitar sus lipomas que tengan por ahí en la cara, bueno, pues nosotros nos seguimos invitando a que nos contacten, ya esta semana, empezamos a dar la próxima semana que viene, nuestras consultas en Díaz Mirón 317, interior, anteriormente estábamos ahí a, a un número más, bueno, estamos ahí, vamos a acondicionar las instalaciones, porque la verdad, el cambiarse de un lado a otro, sí es bastante tedioso, muy pesado, es un poquito muy, muy apretado en tiempo, y pues acomodar y acondicionar no es tan fácil, bueno, pues los invito también a ustedes a que continúen aquí con nosotros, viendo, informándose con el noticiero que conduce la licenciada Susana Rosado, ya va a continuar atrás de nosotros, salimos nosotros del aire y entra ella, bueno, pues hasta la próxima y que Diosito me los bendiga, y saludos y besos para todos, y muchos abrazos y muchas buenas bendiciones. La Tierra Te Cura, donde la naturaleza se manifiesta a través de las plantas y hierbas para proporcionarnos bienestar y salud para una vida sana, La Tierra Te Cura, un programa conducido por la enfermera y terapeuta Alicia Cuellar Reyes, tratando temas de la herbolaria tradicional, véalo todos los viernes por imagen y política.